Les cuento que la actriz Vanessa Bauche fue a dar al hospital el pasado jueves y su vida estuvo en peligro debido a que no podía respirar. ¡Ah, caray! A ver, Vane, ¿qué te pasó? Este fin de semana, Vanessa Bauche tuvo que ser ingresada de emergencia debido a un paro respiratorio. Agradecida, primero que nada, por haber llegado a tiempo justo antes de un preparo respiratorio por una crisis de insuficiencia respiratoria que todavía no saben bien las causas pudo haber sido una combinación entre alergias provocadas por diversos factores ambientales del teatro del espacio donde estábamos trabajando porque toda la compañía de teatro de Volando al Sol hemos tenido a lo largo de estos dos meses síntomas parecidos a gripe. Actuaron muy bien todos los médicos que me trasladaron a la unidad de terapia intensiva. Estuve ahí tres días, ayer ya me trasladaron aquí al piso y ahí voy. Fue jueves pasado el día que tuvo que ser internada y a la fecha continúa en estudios por la complejidad del virus que tiene. Yo espero que para mañana ya el médico tratante, el neumólogo que me está atendiendo en la ANDA, el doctor Corzo, me puedan dar algún diagnóstico o algo cercano para saber realmente qué sigue. Hace dos semanas y media vine con un muy mal. Dije, tengo accesos de tos todas las noches, estoy sudando, empapada, estoy cada vez más débil, tengo cefaleas, tengo flemas con tal color, todo esto, o sea, di toda la sintomatología de una infección. Me metieron ampolletas, me mandaron a mi casa y tres semanas después estoy aquí casi con un paro respiratorio. La multipremiada actriz nos reveló lo que vivió en el momento exacto cuando se le complicó respirar. Lo que estuve sintiendo durante todo este tiempo era como una soga alrededor del cuello, un dolor intenso en la garganta que cada vez se apretaba más y más y más y más durante todo este tiempo. Hasta este jueves que ya fue insoportable, o sea, ya no podía ni respirar. Cuando llegué al hospital a las ocho ya estaba, ya no podía ni hablar. O sea, era... Y en un momento es como si me hubieran dado el último jalón y ahí dejé de respirar por un instante, vi oscuro, no me despasó, no perdí el conocimiento porque actuaron afortunadamente muy rápido los doctores, pero sí sentí, ahora sí que el miedo más profundo de la noche eterna, sí me asomé ahí un poquito, yo creo por instantes, ¿no?, de sentir la asfixia, que no está nada padre. No perdí la conciencia nunca, no la perdí, fue nada más un blackout. O sea, dejé de respirar, vi negro y dije no, ahorita no, muchas gracias flaca, gracias, no, y ya. Informó Pepe Rendón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.